Música Bueno, 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 bueno Yo quiero que me acompañen con las manitos arriba ¡Hombres y mujeres! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y todos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Y dónde está la mancha más alegre! Y cantando, cantando todo el Perú llega ¡Anita! ¡Anita, corazón de una marca! Vamos en esa arpa la plachico ¡Ese violín sonaje de chalcos! ¡Ahora! Amapola, flor de Amapola Amazacena, flor de Azacena ¡Hey, invita, tira! Amapola, flor de Amapola Amazacena, flor de Azacena Amapola, flor de Azacena Amazacena, flor de Azacena Amapola, flor de Amapola Amazacena, flor de Amapola Amazacena, flor de Azacena 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 Me dicen que andamos buscando amor a la capa, nos separarános Me dicen que andamos buscando amor a la capa, nos separarános Nos separarán lo que es imposible, porque mi amor no espera tan hermosa Nos separarán lo que es imposible, porque mi amor no espera tan hermosa Este chico, bella gochando, me la llevo de contrabando Este chico, rata muy lindo, me la llevo de contrabando Pobre tonto, pobre ingrato, con cierto nombre me está siguiendo Pobre tonto, pobre ingrato, con cierto nombre me está siguiendo Si te sigo, amita corazón, es porque quiero irme contigo donde vayas Porque te quiero, son cosas de ahí, causas de ahí, brindaditas ¡No somos compachín! ¡Uma concha! ¡Uma marica! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡A los zonajes! ¡Vamos la plachico! ¡A un respondo! ¡A un respondo! La flota en la calabazón es una bonita flor La remedia para los hombres de todos se mueren de amor ¿Cómo dice? La flota en la calabazón es una bonita flor La remedia para los hombres de todos se mueren de amor De vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, amita ¡Más level! ¡Mirá con una mamarquina! ¡Mirá con una mamarquina! Gracias.